Música Gracias, sí, realmente así es, nunca se gana o nunca se alcanzan los objetivos, a veces no, a veces sí, ¿verdad? Vean, a nosotros nos pasó algo muy curioso, veníamos, nos quedamos parados, las camisetas representándole a los chiquillos no llegaron, tuvimos que hacer otras, hemos pasado por circunstancias que, pues, ellos tal vez les afectaron, pero como ustedes son jóvenes, ellos vienen entrando todos a la categoría de, este equipo el año pasado estuvo en final nacional C, este año es el mismo equipo que está entrando a categoría A y tiene el otro año, entonces pues tenemos la fe de que sigue el proceso, de que ellos continúen, y lo que usted dice, nosotros ahorita estábamos reunidos con ellos y le estábamos explicando eso mismo, que ellos hicieron un buen papel, una buena eliminatoria, que no les alcanza, pero los rivales juegan, oye, el colegio Bolio jugó muy bien, realmente jugó muy bien, y pues así son las circunstancias, ¿verdad? Y es fútbol, unos ganan, otros pierden, pero sí, tiene toda la razón, y eso es lo que le estábamos explicando a los chiquillos, realmente que todo se da por alguna razón, Dios sabe por qué hacen las cosas. Y todo es un proceso, y eso es importante, porque la sociedad hoy en día nos quiere meter todo así, como que todo se expresa y no funciona así. Profe, vi a esos muchachos, a pesar de que el resultado, cuanto marcador no se da, los vi muy aguerridos, usted no los vio a ellos parados ahí, esperando un pase, marcan bien, corren bien, la pulsean bastante, como decimos, y yo pienso que eso es importante, porque tienen la actitud correcta para hacer las cosas bien. Sí, ellos se trabajan la parte táctica, y se trabaja la parte también mental, ellos, la zona en sí es muy aguerrida, la zona en sí es muy aguerrida, y ellos pues, les duele, les duele perder, porque ellos corrieron, porque ellos se sudaron, entonces pues ese dolor es entendible para ellos, pero hay que hacerles ver que a veces no se puede, hay que aceptar también cuando el rival juega mejor que uno, y eso es lo que pasó hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!